Mi personaje es Lola y es una madre que quiere ayudar como sea a su hijo con un autismo severo. De repente un día está esta mujer viendo un documental de orcas sobre Beto Guvas y este niño se acerca a la tele y empieza a tocar las orcas y sonríe. Y esta madre dice, perdona, allá me voy con mi hijo a buscar a este señor. Y esto sucedió en la vida real, este niño mejoró, este niño tiene 23 años ahora, tiene novia, juega al fútbol, el autismo está porque no se cura y gracias al coraje de una madre que fue capaz de ir al confín del mundo a encontrarse con el personaje que hace Joaquín. Que la actitud lo es todo en esta vida, todo, todo, todo. Beto Guvas es un guardafauna que vive solo en la Patagonia, en Península Valdés. De repente llega una española con un niño con autismo, siente una invasión. Él, que siempre ha aprendido de la naturaleza, empieza a aprender de esta madre y de este niño. Un poco por medio del amor y la ternura podemos conseguir cosas que son maravillosas. Es una historia conmovedora y maravillosa, entonces yo adoro a Lola, mi personaje. Adoro a esa mujer. Ha sido un rodaje de esos inolvidables, de esos que te cambian la vida, de esos que de repente te dicen un rodaje de tu vida y de repente dices, y vas y dices el faro de las orcas. Leímos el guión y realmente me pareció conmovedora, diferente. Luego, donde transcurría y ya cuando conocí a Gerardo Olivares le dije, mira, sí a todo. Es un motivador nato, una persona que siempre tiene buen clima y es muy claro con lo que quiere, con lo que pide. Tiene humor, tiene todo lo que uno desea que tenga un director. La película con mayor producción que yo hice es una gran producción. Orcas reales hay en digital y hay de animatronic. ¿Cuál es una, cuál es otra? Es lo alucinante que la gente no me sabe. Son el equipo que ganó el Oscar por el laberinto del fauno. Tiene tantos aspectos técnicos tan difíciles y que los han resuelto con tanto virtuosismo. Es una belleza. El faro de las orcas es una película diferente, especial, filmada en uno de los lugares más hermosos del mundo. Ver una orca debajo del agua o ver Península Valdés, ver donde nosotros estamos en el cine, yo creo que es una experiencia maravillosa, es casi como estar ahí. Me encantaría que todo el mundo fuera a verla, de verdad, porque habla de unos valores y de cosas tan especiales y tan sencillas y tan simples. Y además una película para ir con la familia, con los niños, con abuelos, con padres, quiero decir, es una película para todo el mundo. La hora y media que vais a pasar os va a transportar a otro mundo y vivir algo distinto y único y conmovedor y bello.